Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Todavía me acuerdo de que era pequeño e iba a las vaquerías o a las cabrerías o donde tenían el mismo ganado casas con corrales grandes o bueno cercados a posta para el fin más o menos de criar ganado un poco familiarmente grandes ganaderías ni mucho menos familias que vivían criando un poquito de ganado siempre tenían unas pocas gallinas tenían diferentes cosillas que iban vendiendo y eran de lo que sobrevivían esa leche que ibas a comprar ya digo esas mismas vaquerías y que te mostraba esa fuerza de ese caldo mágico que si bien los estudios de hoy en día bueno de hoy en día y ya sabéis hace más de un siglo nos enseñan que quizá esa leche bueno es un alimento digamos ácido que no es tan bueno como digamos podríamos creer pero si bueno tiene muchos elementos nutritivos quizá se trata como siempre os digo de equilibrar la alimentación con diferentes nutrientes ya digo que esto de los caldos supongo que entonces cuando bebía yo bebía un montón de leche de que era crío me gustaba un montón la leche la hacía con pan incluso un bol de eso le metía ahí un litro de leche le metía sopas de pan y bueno y me ponía hasta las cejas un poquillo de azúcar y ya digo que al mismo tiempo que entonces yo me atiborraba de leche porque bueno era lo que me decían que la leche al margen de que bueno hay cosas que aunque te digan que son mejores o peores luego están los sabores y tal pero bueno si me gustaba mucho la leche digamos y en sí creía que alimentaba mucho que te daba fuerzas que te criaba sano y tal no cosas que bueno no es que sean mentiras es un tema pero al mismo tiempo ya digo de que empezaba más o menos a descubrir cosillas en la escuela puntillos de los que me iban sonando a mí a raros siempre de los que me iban contando en la escuela por ejemplo cuando me contaban el tema de bueno que las ballenas se alimentaban del plácton todos los animales estos gigantes que hay digamos en el mar que se alimentaban mayormente del plácton a mí eso pues eso en realidad me sonaba un poquillo raro ya digo al mismo tiempo que sí creía que un caldo como la leche me hacía a mí crecer fuerte y sano pues obviaba que ese mismo caldo de otros componentes podría alimentar a esos digamos gigantes quizá hoy pasa lo mismo hay mucha gente que bueno me dice eso que va a alimentar eso de que me ven con mis tés y tal y bueno pues supongo que les pasará un poco como a mí entonces si creerán que un caldo como la leche como muchos me dicen un buen vaso vino bueno pues también supongo que tendrá sus nutrientes pero ya digo que el manifestar los conocimientos que tienes y simplemente con los conocimientos que tienes albergar todo lo que puedes opinar sobre una cosa no sé no sé hasta qué punto es beneficioso para el que lo hace porque ya digo evitas conocer cosas de cualquier tema que por tus conocimientos como todos todos tenemos unos conocimientos limitados en cada cosa pues si no quieres ver un poquillo más allá de tus conocimientos te vas a quedar sin saber el por qué hay cosas que aunque tú no comprendas sucede ya digo desde un zumo un vaso de leche pues quizá ese plástico sucedía igual ya le digo con las ballenas curiosamente curiosamente hay muchos digamos estudios supuestos estudios muchos análisis mucha información relacionada con bueno que la sal la sal es mala o sea es mala para el organismo hay diferentes pruebas incluso hay mucha gente que dice bueno sí cómo va a ser buena la sal si como yo sal me muero ahí es donde vamos al tema de como ya digo como pasaba con la leche que la leche que yo probaba de la vaquería quizá no tenga que ver nada con la leche de hoy en día de cualquier leche que podamos comprar en cualquier sitio hoy en día principalmente porque no es esa leche ordeñada de la vaca y hervida en una cacerola en tu cocina allí incluso en el fuego en cualquier casa es ya una leche que lleva diferentes aportes unos nos cuentan que son beneficiosos al igual que muchos que aportan a las aguas o a los dentríficos o a los digamos cualquier producto de higiene o limpieza hoy en día que nos dicen que bueno que son beneficiosos cuando luego vemos caso del flúor que hay muchos innumerables estudios que demuestran que bueno lo vamos a dejar simplemente en que es eso es un veneno para nosotros tiene muchas más afecciones que luego veremos otro día hoy no va por ahí el tema pero el tema está en eso aunque si nos damos cuenta esa sal que nos muestran tan dañina en realidad quizá pasa lo mismo con esa leche que poco tenga que ver esa sal aunque vemos podemos decir bueno si la sal que dejan de evaporarse en digamos en piscinas en una especie de piscina en el agua del mar que son las salinas y van eso van recogiendo los restos abajo y ya está la sal si esa se debería de ser esa sal en realidad ya digo que hay numerosos estudios que revelan que el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica si bien digamos el cloruro de sodio es el elemento del cloro y el sodio son los dos elementos que más aparecen pero es muy significativo el conglomerado de los otros elementos que hacen que quizá esa agua de mar esa agua de mar podría ser eso si encima le mezclas todos los microorganismos que puede llevar de otras cosas pues podría ser ese caldo mágico ese licor de la vida que quizá algunas historias antiguas cuentan antiguas y no tan antiguas hay aunque para ver lo que son esos dos temas mejor eso coger esos dos temas y al que le interese pues eso buscarlos y inspeccionar esos temas según sus autores si os voy a dar una relación de digamos dos autores que tienen trabajo sobre ese tema de bueno del agua de mar con un mirándolos desde un aspecto muy particular porque tanto Gabriel García Márquez en su historia del náufrago como otra historia sobre otro náufrago esta se llama náufrago no me acuerdo el nombre el tío es el escritor era el investigador era Alain 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 Bombard me parece que era y ya digo era náufrago e igual luego si me acuerdo durante el este os digo como se llama pero ya digo estos dos trabajos al parecer ah náufrago voluntario porque al parecer el tal Alain Bombard incluso su trabajo está basado en su propia experiencia ya o sea hizo unos viajes por el mar y hizo la prueba de eso de en ciertas en ciertos periodos de tiempo digamos que alimentase exclusivamente con agua de mar y nutrirse ya digo que si queréis saber más sobre esos dos temas pues los podéis buscar y mirar información eso ya cada uno ya sabéis pero ya digo que viendo estos trabajos y toda la investigación que hoy en día podemos comprobar llegamos a la conclusión que quizá con la sal pues eso ese elemento tan valioso que incluso le dio nombre a la palabra salario o sea salario era ese nombre que se le daba como al pago por sal o pago de sal por algo igual que ahora está el dinero pues entonces era la sal desde la antigüedad sabemos que ese ese precio por el oro y algunos metales digamos preciosos que ya digo como el flúor quizá tenga que ver con otra historia que ya digo ya contaré otro día ya digo que ese ese oro que era tan valioso también luego hay que añadirle esa sal nos cuesta aunque sí bueno era un elemento que era muy valioso porque era la única forma de conservar alimentos y tal bueno había más formas de conservar alimentos desde la antigüedad y quizá esa sal pero esa sal pura era porque bueno quizá con esa sal pura si usáramos sal pura como la que podríamos hacer con el método que hemos dicho antes de la salina simplemente dejar evaporarse el agua y quedarse esa sal pues esa sal quizá sería muy beneficiosa para el organismo lo que pasa es que ya os digo que al parecer con esa sal hacen lo mismo que con la mayoría de los productos naturales manipularlos y uno de los problemas o uno de los puntos de vista que le podemos dar a esto de la sal es que ya os he comentado alguna vez que después de las guerras mundiales aunque por ejemplo productos como el cáñamo incluso fueron muy eso muy puntualizantes en cuanto a la ayuda prestada a los ganadores de la guerra por eso por algunas cuestiones que hubo que quizá inclinaron la balanza por la resistencia de productos utilizados por cáñamo entre otras cosas y que tras la segunda guerra mundial esos mismos dirigentes que dirigían algunos países se erigían entonces ya en grandes líderes mundiales después de la guerra pues digamos que los mismos dirigentes que empezaban a gobernar esos países ya empezaban a afianzar su poder a nivel mundial apoyados en esos países pues esos dirigentes senadores y historias de esas por decirlo de alguna manera pues que tenían grandes empresas que empezaban a digamos a vender a poner en el mercado la la industria química los elementos sintéticos las gomas los plásticos y curiosamente esta sal pura marina esta que tiene todos los elementos para convertirla en cloruro sódico que digamos es la sal o sea más del 90% de la sal que digamos se extrae digamos del mar se utiliza para la industria o sea no se utiliza para alimentación ni menos directa quizás incluso en alimentación digamos prefabricada mucho más que en alimentación directa entonces ¿qué pasa? que esa sal se procesa para eliminar el resto de elementos de ese cloro y ese sodio digamos para dejarlos en ese cloruro sódico digamos que es un producto que no es nada beneficioso para nosotros elimina ese porcentaje importante de elementos que son nutrientes y que a la vez eso cuadran como ese caldo alquímico para muchos investigadores y que en realidad lo que hace es añadirle un tanto por ciento además de dejar ese cloruro sódico añadirle un tanto por ciento digamos por decirlo de alguna forma de conservantes y etc para empeorarlo aún más y claro todos los estudios que hay sobre los daños y lo malo que es la sal para la salud están hechos con ese tipo de sal con gente que consume ese tipo de sal o consumimos ese tipo de sal o sea ahí es donde está el tema o sea que la sal el agua de mar es muy beneficiosa quizás según muchos investigadores y analistas pero el agua de mar y la sal auténtica pura de mar no sal a la que le quitas la mayoría de los nutrientes o la mayoría del número de nutrientes aunque el porcentaje alto de los dos elementos que más contiene el agua de mar queden ahí y además añades otra cosa digamos química o sea otra cosa sintética pues ya creas un alimento sintético no es natural ya digo que mirar por ejemplo que ya os he contado también alguna vez que ese por entonces por entonces también se patentó la vida porque decían que habían digamos inventado una bacteria que se comía el petróleo para limpiar los mares curiosamente para limpiar esos mares que bueno de lo único que no se puede limpiar o sea ese agua pura de mar ese agua pura de mar con todos los elementos cualquier veneno que digamos la naturaleza pueda crear que al vertirse en ese mar ensuciara o envenenara las aguas el mismo agua se autolimpiaría o sea se autocuraría es como un caldo de eso que se autocura pero ¿qué pasa? que el único elemento que el agua de mar no puede eliminar ni se puede autocurar de él es ese petróleo ese petróleo que ese petróleo que es el que se utiliza hoy en día más en los mercados el que más digamos peso mundial mueve quizás quizás con alguna eso con la informática o digamos por decirlo de alguna manera pero en realidad el petróleo es lo que mueve todo o sea no a nivel de carburante sino a nivel de plástico y bueno incluso de alimentación y ya digo ese petróleo es el único que envenena el mar y ese petróleo es el que se produce con esos plásticos o sea ahí mandan dos pájaros de un tiro son apuntillos muchachos son historias que bueno ya lo digo mirar que por ejemplo esa leche auténtica de esa vaca si bien es un poquito ácida y nos mete un poquito en la alimentación ácida quizás equilibrándola con el pH de el agua de mar que es de 8 y pico quizás se quedaría en ese 7 y pico perfecto y estamos hablando de dos alimentos que no necesitamos mucho quizás esos caldos ese alimento de la vida ese tenga que ver con eso o algo por el estilo son apuntillos muchachos pero ya digo como Alan Bombard el amigo Mr. Caracolillo un saludo a Valencia que me dice que bueno está si bien no nutriéndose de agua de mar si solamente si haciendo la prueba de que eso a ver si el agua de mar es verdad que te pone mal cuerpo te hace sentir mal y tal y bueno las pruebas que él hace a lo visto también como Alan Bombard podría contar en sus en sus escritos pues parece que no es tan mala como nos dicen ya digo quizás ese tanto por ciento que le quitan de elementos y ese tanto por ciento que le añaden de elementos es la que le hace de ser ese veneno para la salud siendo naturalmente un beneficio lógico ya digo que al igual que nos han retirado cosas de la naturaleza para poder servirnos de eso de vasijas de tal con los plásticos nos han nos prohíben alimentos naturales o plantas naturales de mil formas y luego nos hacen creer que bueno esto es lo mejor lo que más alimenta esto es lo más nutritivo el alimento del año como el otro cuando son basados todos en bueno digamos en elementos sintéticos y elementos manufacturados y manipulados y bueno muchachos pues eso sucede con todo las pruebas que se pueden hacer sobre cualquier historia pues eso ahí es donde voy siempre con eso de que somos unos porque si en realidad fuéramos todos esos somos unos sin esos miedos a perder o a ser el el que se queda detrás del ganador o el que baja al otro escalón simplemente aportando cada uno lo que se podría sería tan poquito lo que tendríamos que aportar para eso para hacer investigaciones serias por el bien de la humanidad en vez de por el bien de unas empresas que manipulan todo controlan todo y dominan eso el poder de nuestra voluntad con esa publicidad quizá que subliminal no es simplemente la publicidad que te machaca ni te machaca ni te machaca yo creo que como he contado en algún vídeo simplemente aunque te estén contando una chorra en alguna cosa simplemente a lo mejor el puntazo que no te das cuenta que te lo han metido bueno te lo han metido y dices bueno eso sí pero eso es así si lo malo es la chorra que me están contando pues a lo mejor ese puntazo que te crees que bueno es lo único lógico de ese digamos sketch o lo que sea pues quizá es el que quieren que te comas porque los otros saben que te están machacando con uno con otro con otro y al final es lo que os cuento si las empresas o los dirigentes que controlan digamos el sistema tanto de energético como a nivel de digamos de plástico de cualquier industria son tan poquitos que bueno simplemente se trata luego de eso de ir poniendo una pirámide en la que unos vayan pisando o nos vayamos pisando a los otros y no nos demos cuenta de que lo tenemos todo tan a mano y esto tan sencillo como es como elegir cada uno en cada momento donde como y con quien quiere estar y para lo que quiere estar y eso son las relaciones que querríamos todos sin pero ni como ni nada y lo demás es pues eso sobrevivir teniendo las relaciones tan a mano muchas de las cosas que malgastamos por ejemplo muchas historias de modas de por ejemplo de es que quiero comprarme eso o sea todo es como luego se dice es el por si y el por si vale para los y para las el por si a ver si por si me voy a poner guapo me voy a poner guapa o voy a llevar mi coche nuevo voy a llevar mi ropa nueva por por si pues muchachos los por si pasa como los luego que san luego nunca llega y a eso que se os cuento muchachos que somos uno que soy el otro